Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy va a ser un video diferente, yo sé que les va a gustar porque tengo como invitados a Najee y Kami del canal de YouTube Empaquevamos. Como ya algunos de ustedes saben, yo vivo en la hermosa ciudad de Ottawa y pensamos que sería muy muy útil para ustedes comparar las ciudades Ottawa y Toronto. Así que escogimos algunos temas de importancia, yo les estaré hablando de la ciudad de Ottawa mientras Najee y Kami harán lo suyo sobre la ciudad de Toronto. Najee y Kami, bienvenidos parceros. Hey Jared, muchas gracias por permitirnos estar aquí en tu canal. Nosotros somos Najee y Kami y vivimos allí a 20 minuticos de Toronto, en una ciudad que se llama Mississauga. Hola chicos, hola Jared, a los seguidores mucho gusto, es un placer para nosotros estar aquí en tu canal y hablarle directamente a tus seguidores sobre toda esta información de Toronto y sobre Ottawa. Vamos a estar aquí entonces compartiéndoles toda nuestra experiencia. Nosotros conocemos también muy bien Toronto y esperamos que toda esta información que les vamos a dar hoy sea de mucha ayuda. Bienvenidos chicos, si quieren saber más sobre estas ciudades vayan al canal de Najee y Kami Empaquevamos donde se tocarán otros temas como renta, escuelas y muchos más que creanme les va a interesar. Sin más que decir amigos, ¿qué les parece si comenzamos? ¡Gracias! 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 Vamos a empezar amigos con la ubicación geográfica. Ottawa es la cuarta ciudad más grande del país. Se ubica en el extremo sureste a orillas del río Ottawa, que es el que está en mis espaldas, que conforma el límite entre las provincias de Ontario, que está aquí, y Quebec, que lo tenemos de este lado. Por su ubicación geográfica tienes acceso a la ciudad de Montreal, a la ciudad de Quebec y también a Kingston, que es conocida como la ciudad más romántica del país. Toronto está aproximadamente 4 horas en coche, así que puede ser conveniente si quieres pasar un fin de semana en esa maravillosa ciudad. Y ahorita que estamos hablando de ubicación geográfica amigos, este puente se llama Alexandra y es el que une la provincia de Ontario, que está acá, con la de Quebec. Si algún día llegas a venir a la ciudad con tu familia o amigos, no te puedes perder este puente porque entrega unas vistas impresionantes. Ya les voy a mostrar unas imágenes de esto amigos. De hecho, en esta familia que viven en este bote seguramente zarpó desde Quebec y se va a ir por días hasta Ontario. Va a ser un largo viaje amigos, espero hayan llevado prohibiciones. Otra ventaja amigos de vivir cerca de Quebec es que Quebec es conocida por su comida, que es un poco más barata, estoy hablando de restaurantes y supermercados. También el alcohol. Yo la verdad es que yo no tomo amigos, pero pues si ustedes sí, esta es una gran ventaja, por supuesto. Y ahora sí chicos, cuéntenos ustedes cómo es la ubicación geográfica de Toronto. Bueno, este tema de la ubicación, yo creo que Toronto es privilegiado. Toronto tiene la mejor ubicación. En este momento tenemos una vista espectacular. Ahorita se las vamos a mostrar. Y es el lado Ontario, eso parece uno como si estuviera en el mar. Y justo enfrente tenemos también la isla de Toronto, que es la isla que les estuvimos comentando en el otro video. Bueno chicos, la verdad es que Toronto es la ciudad más grande de Canadá y por ende la más multicultural también. Como Yaris les contó, Toronto se encuentra a cuatro horas de la ciudad de Ottawa y está a todo el noreste del lago de Ontario. Y la ciudad es el corazón del GTA, que el GTA significa Greater Toronto Area, que sería el área metropolitana de la ciudad de Toronto. Y esta área metropolitana es una de las áreas metropolitanas más grandes y está conformada por muchas otras regiones y ciudades como lo son Halton Region, Peel Region, York Region y Durham Region. Entonces todas esas municipalidades y todas esas regiones son las que componen las otras ciudades que muchos conocemos como Oakville, Mississauga, Ashowa, Brampton. Bueno, muchísimas más que quedan alrededor. Ah, Hamilton. Hamilton. Y muchísimas más que quedan alrededor de Toronto y que entonces pertenecen al GTA. Entonces Toronto está tan bien ubicado que puedes viajar a cualquiera de esas ciudades sin ningún problema tomando el Go Bus, que también les explicamos que es en el otro video. Entonces para que vayan y aprendan también del transporte en ese video. Muy interesante el dato chicos. Ahora, en cuanto al clima, uno pensaría que es similar, pues estamos en la misma provincia, pero el clima en Ottawa tiene fluctuaciones enormes con casi 70 grados de diferencia entre estación y estación del año. Y por la alta humedad en la ciudad, los veranos pueden ser muy calientes y los inviernos también bastante fríos. Pero para ser más específicos amigos, normalmente el mes más caliente del año es julio con una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una mínima de 16. El invierno dura 3.3 meses, del 3 de diciembre al 11 de marzo, con una temperatura máxima promedio diaria de 0 grados. El mes más frío suele ser febrero con una temperatura máxima de menos 5 grados y con una mínima de menos 15. Así que como vemos chicos, Ottawa puede ser una ciudad caliente y a la misma vez muy fría. Si te gustan las actividades al aire libre, en verano puedes disfrutar del clima cálido como este y en invierno puedes patinar sobre sus ríos congelados. Por ejemplo amigos, nosotros estamos en este parquecito que a mí me encanta. De este lado tenemos el parlamento por acá. Y si se dan cuenta, como es verano, en este parque vienen las familias y tienen picnics, amigos que se reúnen para tomar, no sé, una copa, vino o lo que sea. Esta es una de las actividades que puedes hacer en verano. Incluso por ahí hay una familia que viene con sus bicicletas y con un carrito donde tienen a su bebé. Ahora sí, Nayi y Cami, ¿cómo es la temperatura allá en Toronto? Lo mismo que aquí. Bueno, mira que en realidad uno llegaría a pensar como pues estamos en la misma provincia, no está tan lejos la ciudad, entonces el clima va a ser muy, muy similar. Y la verdad es que hemos notado que Toronto puede ser un poco más cálida, sobre todo cuando se termina o inicia el invierno a comparación de Ottawa. Y pues en términos generales el clima en Toronto se considera como suave según los estándares canadienses. Esto generalmente se da porque como la ciudad está tan urbanizada, entonces se genera más calor obviamente, el hecho de que haya tantas personas, tanta movilidad, las personas están todo el tiempo afuera, el hecho de que haya tanto transporte público, entonces esto hace que la ciudad se mantenga un poco más cálida. Sin embargo, cuando nos venimos aquí a la zona del lago, las temperaturas son mucho más bajas y obviamente se va a sentir precisamente por el viento y por el lago más frío. Generalmente aquí en Toronto las temperaturas en verano suelen estar entre los 20 a 25 grados y lo que más se sube es en julio y agosto, que ya se llega incluso hasta 30, 33 grados, es lo más alto que hemos experimentado. La verdad sí puede llegar a ser un poquito sofocante, porque aparte de eso hay que sumarle la humedad y es un poquito, sí, sofocante a veces, pero no es nada pues del otro mundo que te vas a morir con el calor de Toronto. Ya en invierno, el invierno también obviamente va a ser un poco fuerte y el cambio de temperatura es gradual, pero generalmente las temperaturas más frías inician a partir de noviembre, más que todo mediados y finales de noviembre, cuando ya en diciembre empieza a nevar. Aquí lo que más hemos llegado en temperaturas bajas es menos 15 grados y los meses más fríos que son enero y febrero sí pueden llegar hasta menos 20 y aparte hay que sumarle los vientos, entonces la sensación puede ser un poco más baja, pero en general es un invierno que no es tan fuerte como tal vez se ve en otras ciudades de Canadá. Muchas gracias amigos por esa información. Ahora, en cuanto a trabajo, la rebusta economía de Ottawa se centra en dos sectores principales, la alta tecnología y oficinas de gobierno. Estos dos sectores ofrecen salarios muy altos para gente calificada. Esto no quiere decir que no haya otras industrias donde puedes encontrar trabajos estables también. Otros sectores principales en Ottawa son salud, educación y construcción. Esta última ha estado creciendo casi exponencialmente en los últimos años. En 2020, el salario promedio de las familias en Ottawa era de 102 mil dólares por año, que es el segundo más alto en las ciudades principales de este país. La tasa del desempleo, amigos, es de ese solo 6.1% que está en los más bajos del país. Ahora, si tú tienes un permiso de trabajo y quieres buscar empleo, en cuestión de horas encuentras uno rápido. También depende si estás abierto a todo, a todas las opciones, lo puedes encontrar muy, muy fácil. Si digamos que lo que tú quieres hacer es un poco más específico, quizás te llevaría un poco más tiempo de encontrar. Estoy hablando, no sé, tres semanas. Pero sí, en realidad, amigos, esta ciudad tiene mucho, mucho trabajo para todos. Y bueno, chicos, cuéntanos cómo es la situación allá en Toronto y en las ciudades cercanas a ella. Es muy interesante saber que al Toronto ser tan poblada, ser tan grande, ser tan multicultural, obliga, digamos, a la ciudad en sí a crecer laboralmente de una manera gigante. Entonces, Toronto se puede decir que es líder en el área de negocios y finanzas principalmente, pero obviamente hay otro tipo de rubros aquí dentro de la ciudad. Tanto así que Toronto tiene una de las bolsas de valores más grandes dentro de Canadá y a nivel mundial. Imagínate que la economía de Toronto se enfoca en el área financiera, servicios empresariales, telecomunicaciones, transporte, medios de comunicación, arte, cine, investigación médica, educación y turismo dentro de Canadá. No, mejor dicho, esta ciudad lo tiene todo. Excelente, chicos. Ahora, en cuanto al idioma, sabemos que Canadá tiene dos idiomas oficiales, que es inglés y francés. Y aquí en Ottawa, por ejemplo, la ciudad ofrece servicios municipales en estos dos idiomas. Casi 300 mil personas o el 27% de la población de Ottawa puede hablar inglés y francés. Es bien raro, pero por ejemplo, en Ottawa ves señalizaciones o anuncios en estos dos idiomas, cosa que no lo ves en la mayoría de las ciudades de Canadá. Sin embargo, amigos, el idioma predominante en esta ciudad es inglés. A mí, por ejemplo, nunca me ha hablado nadie en francés de todo el tiempo que llevo viviendo en esta ciudad. Aquí, amigos, tenemos un letrero que es un claro ejemplo de lo que les explico, de los dos idiomas en los letreros. Y miren, este es el parque Myers Hill y acá abajo lo tenemos en francés. Y la descripción también la tenemos aquí en inglés y por acá en francés. Por acá, amigos, tenemos otro letrero, les voy a mostrar. Es sobre no dejar las heces de tu perrito en el parque. Del lado izquierdo lo tenemos en inglés y del lado derecho lo tenemos en francés. Por cierto, la multa es muy grande, 100 dólares, si dejas las heces de tu perro en el parque. No lo hagan, por favor. ¿Y allá qué tal, chicos? ¿En Toronto hablan mucho francés? Bueno, la verdad es que aquí el francés no es que sea tan común. La verdad es más bien escaso. Obviamente lo vamos a encontrar en todos los letreros, en todos los servicios públicos del gobierno, o cuando llamas a bancos, o todo este tipo de cosas. Obviamente, allá va a estar todos esos servicios con disponibilidad en francés, como lo es en todo Canadá. Pero no es que sea, pues, como súper esencial aquí. Aquí, en realidad, el hecho de que, por el hecho de que la ciudad es tan multicultural, entonces, precisamente, hay muchísimos idiomas. Tú puedes estar, mira, caminando por aquí en Toronto y vas a encontrar miles, miles de idiomas de diferentes culturas, que incluso son cosas que tú ni conoces muchas veces. Los idiomas que más se hablan aquí en Toronto son el italiano, el francés, de hecho, se habla mucho, el español también, hay mucha cultura latina aquí, y vemos que se está empezando a hablar demasiado, el chino, el hindi, el punjabi, el tagalo, que es el idioma de Filipinas, y el portugués también se ve muchísimo. Algo bueno a tener en cuenta es que la línea del 911, y yo creo que esto es a nivel, pues, de Canadá, tiene los servicios para atenderte a ti en 150 idiomas diferentes. Entonces, cuando tenemos una emergencia o cuando algo nos pasa aquí en Canadá, pues, no vamos a tener la excusa de, no, yo no hablo inglés, o no excusa, sino la dificultad de, no, es que yo no hablo inglés, sino que ya vas a tener ese servicio en tu idioma, y eso es algo súper importante para poder explicar lo que te está pasando en ese momento de urgencia. Y algo que sí es bueno tener claro es que, obviamente, si tú hablas el inglés y el francés, vas a tener muchísimas más posibilidades a nivel laboral para ser contratado, especialmente en empleos del gobierno, que esos empleos yo creo que son los mejores de acá, te dan muchísimos beneficios y son súper bien pagos. Súper interesante la información, Nayi. Ahora sí, Nayi y Kami, vamos a empezar con los mitos. ¿Es verdad que Toronto es una ciudad muy costosa para vivir? Bueno, como dijimos en el video anterior, Toronto es costosa, pero también depende de la zona donde te estés ubicando. Y no diríamos tanto que Toronto es la ciudad más costosa, porque de hecho creo que la ciudad más costosa es Vancouver, pero sin embargo no deja de ser costosa. Sí es costosa, pero es que no se pueda vivir acá. Sí, aparte de eso, como les dijimos, hay muchas oportunidades a nivel laboral para crecer en todos los ámbitos, entonces eso compensa un poquito. Además de eso, si se van a hacer ciudades un poquito más alejadas de Toronto, van a encontrar un poquito de cosas más económicas y eso puede ayudar y a la vez van a poder desplazarse hacia Toronto a trabajar, por ejemplo. ¿Es cierto que en Toronto se ve mucho vagabundo y hay mucha drogadicción? Bueno, la verdad es que a comparación de Mississauga sí se ve mucho, pero otra vez el primer puesto se los lleva a Vancouver. Toronto sí, vos vas caminando y se ve de pronto mucho habitante de calle, se ve bastante por ahí, pero son totalmente inofensivos, pues ellos no te van a hacer nada. De pronto algunos se alborota y en medio de la locura empieza a gritar, pero pues simplemente lo ignoras y ya. No es como los países de uno donde ellos van a llegar y de pronto te van a atacar o te van a robar o algo así. No, aquí ellos están en su locura y son por ahí caminando ahí, pidiendo dinero a veces y eso. Sí, la verdad es que no les podemos decir mentiras y hemos notado eso aquí en Toronto, hay un cierto problema, una problemática social de drogadicción y de personas de calle, entonces ellos tienen mucha acogida por parte del gobierno, obviamente el gobierno trata de ayudarlos lo más que se puede, hacer mucho por ellos, pero como dice Cami, no generan un peligro a nivel social y si en algún momento ustedes se ven en algún peligro, pues por parte de ellos, entonces la policía que es súper eficaz y los mantiene pues como muy controlados, por así decirlo. Bueno Nayi y Cami, muchísimas gracias por compartirnos tan valiosa información, ha sido un placer tenerlos en mi canal, yo sé que disiparon muchísimas dudas y esperamos verlos por aquí otra vez, son bienvenidos cuando ustedes quieran. Bueno, hasta aquí entonces los acompañamos en el video de Yared, en su canal, muchísimas gracias por permitirnos estar en su canal, por brindarles toda esta información y los esperamos en nuestro canal. Sí, recuerda que ya les vamos a estar hablando de temas muy importantes como renta, transporte y otros, entonces para que vayan y exploren nuestro canal, que tenemos información muy valiosa y bueno, por allá los esperamos. Bueno, bienvenidos por allá y muchas gracias Yared. Chao. Ahora sí amigos, una vez más, muchas gracias por ver este video, espero que la información aquí les haya sido útil y ahora sí, es el momento de ir a ver el video en el canal de Empaque y Vamos, que también se tocarán otros temas de suma importancia. Si tú quieres emigrar o solamente visitar una de estas dos ciudades, es importante que veas el video de Nayi y Cami en su canal Empaque y Vamos. Allá nos vemos amigos, bye bye. Chau.